Con la participación de cerca de 300 niños, niñas y adolescentes, la 63ª Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la Comisión Permanente de Educación Pública, realizó la inauguración del Certamen Nacional de Oratoria Lic. Benito Juárez García, en las instalaciones del Congreso local. Dicho certamen se realizó en el marco del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. León Leonardo Lucas, presidente de la Comisión Permanente de Educación Pública, resaltó que el propósito de la actividad educativa es motivar a la juventud para participar en la literatura, y como parte de la celebración del natalicio del expresidente de México, don Benito Juárez García. El propósito de eso es motivar a la literatura, la voz y sobre todo los temas que se tienen que trabajar respecto a los temas que vive México y sobre todo aquí en Oaxaca. Y pues con motivo del natalicio del licenciado Benito Juárez. ¿Cuántos jóvenes participan en esta actividad? Estamos hablando de alrededor de 350 jóvenes en sus diferentes categorías. ¿Qué más se va a realizar a favor del sector educativo de aquí del Estado de Oaxaca? El sector precisamente es para promover la literatura a través de la oratoria, sobre todo los temas, los temas que aqueja la sociedad, los temas que vive la sociedad, sobre todo en los diferentes ámbitos. El día de hoy, el evento, el día de hoy es viernes, la etapa es estatal, y aquí tienen que salir los tres primeros lugares en diferentes categorías para poder pasar a la nacional. ¿Cuál sería el mensaje para que las nuevas generaciones se incluyan a este tipo de actividades y participen? Aquí sobre todo la juventud, la juventud que tanto se ha hecho el reclamo, tomarlos en cuenta y sobre todo participar en este tipo de eventos y en el ámbito político también. El diputado local mencionó que durante esta primera etapa saldrán seleccionados tres primeros lugares de cada categoría para poder competir en la segunda etapa que se celebrará a nivel nacional. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.